Fue nuestra participación de muchas acciones. ¿Qué queremos? Sí. No se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada. No me voy a tocar en ese momento. No me voy a tocar en ese momento. de que no le apuntó ahora es que nunca entonces se te haré por en este